Bueno, continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz, continuamos con nuestro repaso informativo, continuamos hablando de la comarca de la sierra, que es lo que a nosotros nos interesa, nos gusta y nos hace seguir en esto, seguir tratando de dar cada vez la mejor información posible, la más completa, en directo, tratando de hacer la mejor televisión posible dentro de las limitaciones que tenemos. Una empresa humilde, modesta, eso no le cabe la menor duda a nadie, y que además jugamos en otra liga, entre comillas, nuestros competidores son poderosos, nosotros no. Así que lo hacemos con todas las ganas, la ilusión, pero pocos recursos, ¿verdad? Eso es así, os voy a contar mis penas. Bueno, aquí lo que importa es la intención y en eso estamos. Voy a seguir con el repaso del tiempo, si os parece, en la comarca de la sierra. Me quedan todavía algunos puntos que visitar y donde también os puedo comentar datos COVID. Villaloenga del Rosario, datos COVID que teníamos en las últimas semanas es que no se notificaban más casos COVID. Y sigue igual, o sea que gran noticia desde el momento en Villaloenga del Rosario. Ya sabéis, este es uno de esos lugares que es donde hace más fresco normalmente, ¿no? Todos los días, no sé hoy cómo estarán de temperaturas. Pues en unas temperaturas que van a oscilar entre los 6 y los 11 grados. ¿Cuáles son las probabilidades de precipitación en esta tarde-noche en Villaloenga? Que parece que es lo que cambia de un sitio a otro, ¿verdad? Pues del 45%. En este momento las más altas las hemos visto antes en Ubrique. Pues en Villaloenga del 45%. A ver si, no sabemos si llegará la lluvia hoy. Para mañana sí quedan momentos de probabilidades de precipitación de hasta el 100%. El sábado igual se moverá entre, mañana entre el 95% y el 100%. Pasado entre el 85% y el 100%. Y el domingo entre el 85% y el 90%. O sea, tiene pinta de que este fin de semana va a llover. O sea, tiene pinta. No lo sé. Ahora que recuperamos un poquito de aire, llueve los fines de semana, ¿no? Bueno, pues habrá que intentar hacer la vida como buenamente se pueda. Eso en cuanto a Villaloenga del Rosario. Me voy hasta otra localidad de nuestra comarca, como digo. En concreto, no sé dónde me va a llevar Jesús. Sé que tenemos Grazalema pendiente y Algodonales, pero vamos a Grazalema. Donde hoy, para demostrar que nuestras conexiones no son grabadas ni muchísimo menos, que son en directo a través de la webcam, como os digo. Hoy no tenemos el camión de correo, que ha habido un montón de días que lo teníamos ahí. Fijo, no llevamos algunos días sin verlo. Llevamos algunos días sin verlo. Me dicen desde realización, espérate que está llegando un camión. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué hay por ahí la cabeza de un camión? Pues seguro que será el de correo, que tenemos una cita diaria casi con él. Un programa patrocinado por Servicio Estatal de Correos. Ojalá, ojalá. Bueno, temperaturas hoy que se van a mover en Grazalema entre 8 y 13 grados. No sé si hoy se va a dar cuenta de aquello de que Grazalema es el sitio más lluvioso del mundo. De España, perdón, de España, no nos pasemos. No sé si se han dado cuenta que en nuestras conexiones con Grazalema no estamos viendo lluvia, pero bueno, eso será casualidad. El 40% de probabilidades de precipitación que dan para esta tarde noche, más bajas que, por ejemplo, en Ubrí, que también es muy similar a Villanoenga del Rosario. Y Grazalema, en cuanto a datos COVID, que ha pasado momentos complicados, fíjense, tiene cuatro casos activos ahora mismo, tiene una tasa de 198,7 y en la última semana no ha notificado ningún caso COVID, por lo que la situación mejora bastante también en Grazalema, que, bueno, ya también tiene garantizada su apertura, sigue con cierre perimetral. Miren, ahí va el camión que nos decía Jesús, no es el de Correos. Tiene garantizada acabar con ese cierre perimetral también desde este viernes. Voy a decir este viernes de esta semana porque las dos últimas semanas han sido el viernes. Antes era el sábado, pero voy a decir este viernes. E incluso podría ser un municipio en el que estuviera en otro nivel de alerta. Vamos a verlo. Eso lo contaré ahora. Y me queda por visitar, pues, Algodonales, ¿no? Que es la otra localidad donde contamos con una webcam. Y ahí vemos la Sierra de Lijas, como os digo siempre. En un municipio que, bueno, hoy se esperan temperaturas que van a ir entre los 10 y los 17 grados. La probabilidad de precipitación en esta tarde-noche será del 35% y también en los próximos días da incluso el 100%. Es decir, parece que llega lluvia. Parece que llega lluvia este fin de semana. No parece que nos vayamos a escapar como el anterior. Digo lo de escapar porque ya os decía que incluso algunos agricultores estos días me decían que ahora mismo ni para ellos viene bien la lluvia. Y para la hostelería ya me cuentan. Fatal. Pero bueno, parece que eso es lo que vamos a tener. Eso en cuanto a Algodonales, que también, aprovecho dos datos COVID, Algodonales tiene una tasa de las más altas ahora mismo de la sierra. Y tal vez lo más preocupante, sin que sea mala su tasa, es que a pesar de tener una 345,1 tasa por cada 100.000 habitantes, es decir, 345 casos por cada 100.000 habitantes, 19 casos activos, lo más preocupante tal vez en Algodonales, que es de los municipios que peor anda en eso, es que de los 19 casos activos, 14 se han notificado en esta semana, 5 en la anterior. Cuando los de esta semana son mayores que el anterior, no son buenos datos. Pero bueno, el dato de momento también es bueno, hay que decirlo. Dejo el repaso del tiempo. Ya que os voy dando datos municipios a municipios, déjenme decirles que hoy la tasa COVID en la comarca de la sierra sube un pelín, porque se han notificado 12 nuevos casos, que ojo, 12 nuevos casos son muy pocos. No tampoco nos hagamos daño de momento, que 12 nuevos casos es algo que está bastante bien. Pero, como ya la semana pasada ya teníamos esa bajada pronunciada, pues resulta que esos 12 nuevos casos hacen que los casos activos suban en 3. Es decir, hay 169 personas en la comarca de la ciudad de Cádiz que ahora mismo tienen el virus y que fueron diagnosticadas hace 14 días por prueba PCR. Eso supone que la comarca tiene una tasa de 146 con 2. De los 169 casos, 73 han sido diagnosticados esta semana, 96 en la anterior. Es decir, podemos todavía tener alguna bajada. No se han notificado ningún fallecimiento. Lo digo, nos habían dicho algunos compañeros que había fallecido un hombre en Villamartín, pero oficialmente no se han notificado ningún fallecimiento. Entiendo que en los próximos días se actualizarán los datos, que esto va así, esto va con retraso los datos, lógicamente. Cambios en cuanto a los niveles, cambios en cuanto a qué pasa, qué no pasa, me puedo mover, no me puedo mover. Cambios en cuanto a las medidas que se aplican en Andalucía por COVID. Bueno, pues lo más destacable es que casi todo sigue igual. Salvo que se recupera algo de aire, pero muy poquito, en los municipios donde mejor esté la cosa. Pero la clave es que todo sigue igual. Si os parece, os voy a poner el fragmento en el que el consejero de Salud, tras la celebración del Comité de Expertos, hablaba de esos cambios y después os lo desgrano y os digo cómo van a tener en cuenta el tema de los niveles. Vamos a escuchar a Jesús Aguirre, el consejero, que nos hable de esos cambios. Esta tarde se ha reunido el Comité de Expertos en Salud Pública de Alto Impacto, presidido por nuestro presidente Juanma Moreno. Después de hacer una evaluación epidemiológica y de asistencia sanitaria, y de ver los parámetros, parámetros en la cual se ve bajada de la incidencia acumulada, tanto a siete días como a catorce días, de la R se ve también una discreta bajada, una estabilización en las camas UCI y en las camas hospitalarias, lo cual hace que nos preocupe. Todo esto lleva a que hayamos sido muy prudentes a la hora de tomar las medidas desescaladas para minimizar esa posible cuarta ola y sobre todo minimizar el que estemos en fase de meseta dentro de esta tercera ola. De ahí las medidas tomadas, siempre llamando a la prudencia a todos los andaluces. Se mantiene el cierre perimetral de la comunidad autónoma andaluza, se mantiene el cierre perimetral de todas las provincias a nivel de la comunidad autónoma, se mantiene que en aquellos municipios por encima de 500 el cierre perimetral y a aquellos municipios por encima de 1.000 el cierre de la actividad no esencial y se toma una serie de medidas para dar un poquito de aire a nuestros andaluces que tanto se lo merecen. Entre ellos que las reuniones pasan de 4 a 6 y incluida, por supuesto, la restauración en el exterior, no en el interior que se sigue manteniendo en un nivel de 4. Aparte, en aquellos áreas y distritos sanitarios que según los parámetros establecidos desde el punto de vista de salud pública, de epidemiología y de asistencia sanitaria, están en un nivel 2 que ahora, según el mapa colorimétrico, es un volumen muy alto de la comunidad autónoma andaluza, en todos ellos se permite cualquier tipo de actividad esencial, no esencial, incluida la restauración hasta las 21.30 horas de la noche, manteniendo el toque de queda desde las 22 horas. Bueno, aquí te la hay que cortar, por lo menos hay cosas que explicar, vamos a irlas explicando para que quede todo claro, o por lo menos lo intentamos. Primera medida, se mantiene el cierre perimetral de las comunidades autónomas, no se puede ni salir ni entrar en Andalucía sin causa justificada. Segunda medida, las provincias, eso se especuló mucho y se daba incluso por hecho que se iba a levantar el cierre provincial. La verdad es que todo se movía por ahí, hasta ayer que ya se empezó a correr el rumor, incluso después de una comparecencia del vicepresidente Juan Marí, de que no se iban a abrir las provincias, y finalmente se decidió no abrir las provincias. Es decir, usted que está ahora mismo en Bornos, si quiere visitar Ubrí, que lo puede visitar, si quiere ir a un pueblo de Sevilla, no puede ir. No puede ir a un pueblo de Málaga, no puede ir a un pueblo de Huelva, no puede ir a ninguna zona que esté fuera de su provincia. Se puede mover entre los municipios que no tengan cierre perimetral. Ya saben, en nuestra comarca había todavía cuatro que tienen cierre perimetral, que lo van a perder, van a dejar de estar cerrados perimetralmente este sábado, todos, excepto Alcalá del Valle. O sea, en nuestra comarca, todos los pueblos van a poder tanto visitarse, como salir de ellos desde el próximo viernes, esta vez no voy a decir el sábado, excepto Alcalá del Valle, que es el único que está por encima de la tasa de 500. Porque esa es otra cuestión. Se mantienen las medidas de la tasa de 500 y la tasa de 1.000. Semanalmente van a revisar todos los municipios y los que estén en la tasa de 500 o en la tasa de 1.000, pues se van a tomar las medidas. Para una en sentido, para otra. O sea, si sube de 1.000, pues cierre de comercios no esenciales. Si sube de 500, cierre perimetral. Si está por encima de 500 y baja, pues se quita el cierre perimetral y en los comercios esenciales igual. Si su municipio está por encima de 1.000 y baja, pues se decreta de nuevo la posibilidad de abrir de los comercios. Eso se mantiene igual. Se mantiene igual el tema del toque de queda, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y se mantiene igual todo ese tema del no esencial y de los comercios. Bien, las reuniones aumentan de 4 a 6 personas tanto en el ámbito doméstico como en la restauración y la hostelería al aire libre. Es decir, en un bar se puede reunir 5 personas, 6 personas, siempre que no sean convivientes. Es decir, si usted tiene una familia de 14 que convivís junto a los 14, pues os podríais reunir en un bar los 14, pero tenéis que convivir en la misma casa. No vale decir, no es mi abuela y mi abuela vive en otra casa y mi primo que vive en otra pero es mi familia. No. Convivientes, sí, no convivientes, tu vecino, tu amigo, tu hermana o tu padre pero que no vive bajo el mismo techo podrá estar 4 en el interior del bar, 6 en la terraza, ¿vale? Hasta 6. Esa es una nueva medida que ya se aplica y ahora se abre un poco la puerta para los municipios que están mejor. Es verdad que en nuestra Sierra de Cádiz los datos son buenos y hay municipios como Arcos que tiene una tasa de 22, creo que era hoy la tasa y había subido. Bueno, automáticamente se dice bueno, pues ya entra el nivel 2 y puede abrir los comercios no esenciales y la hostelería hasta las 9 y media. No es automático y ahora os lo voy a explicar. No es automático, no es como el caso de los 500 y los 1000. Hay que tener en cuenta otros factores. De momento estamos todos en nivel 3 en la comarca de la Sierra de Cádiz. Algunos con cierre perimetral, otros sin cierre perimetral, pero todos estamos en el nivel 3 y eso supone pues que de momento estas medidas no se aplican, pero hoy, esta tarde, se reúne el Comité Provincial y en ese Comité Provincial sí que nos podrían cambiar de nivel. De hecho, yo preveo personalmente que nos van a cambiar de nivel a muchos municipios de la sierra, vamos a pasar al nivel 2 y se van a poder aplicar las nuevas medidas que ahora os cuento. Pero de momento estamos en el 3, es decir, de momento no se aplicaría. Tiene que decidirlo el Comité. Por tasas está claro que parece que nos vamos a otro nivel, inferior, evidentemente, os lo estoy diciendo. Arco, por ejemplo, tiene una tasa de 22 por cada 100.000 habitantes. Eso es bajísimo, bajísimo. pero es que para cambiar de nivel no se tiene en cuenta solo la tasa, se tiene en cuenta la tasa en los últimos 14 días, se tiene en cuenta el número de contagios de mayores de 60 años, se tiene en cuenta las pruebas que se hacen y el porcentaje de positivos que salen en las pruebas. Si se hace, a ver, para que lo entiendan, no es lo mismo hacer 5.000 pruebas y que salgan 5 positivos a hacer 8 pruebas y que salgan 5 positivos, ¿verdad? Pues eso, si hay una tasa elevada de positivos entre el total de la prueba, también podría ser una causa por la que no se cambia de nivel. También se mira el tema de la hospitalización y el índice de las camas UCI y la trazabilidad. O sea, hay una serie de factores, esos 6 factores que son los que tienen que analizar los comités para decir si pasamos o no pasamos a otro nivel y por eso no puedo decir automáticamente como os digo normalmente, pues este ha bajado de los 500, pues cambia de nivel, deja el cierre perimetral. No, en este caso no hay un nivel que nos diga ha bajado de los 100, ha bajado de los 50, cambia. No, hay que ver lo que dice el comité y habrá que esperar hoy a que el comité finalmente diga eso. La situación actualmente es esa que os pongo, que os pone nuestro compañero Jesús en pantalla. Ahora mismo tenemos en la comarca de la sierra municipios con nivel 3 con el cierre perimetral como es Alcalá del Valle, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano. Estos, de estos, el comité va a sacar hoy del cierre perimetral a todos excepto Alcalá del Valle. Va a sacar a Olvera, va a sacar a Grazalema y va a sacar a Puerto Serrano. Eso sí os lo digo porque hoy las tasas son menores a 500 y eso sí es automático. Lo va a aprobar el comité y ya está. Pero ahora, de los 18, porque Alcalá del Valle obviamente no va a bajar a nivel 2, obviamente, pero de los 18 habrá que ver quiénes salen o no al nivel 2. Si salen al nivel 2, ¿qué pasará? Pues si su municipio está en el nivel 2, los comercios no tendrán por qué cerrar a las 6 de la tarde y podrán abrir hasta las 9 y media. Comercio y hostelería, ¿de acuerdo? Si su municipio está en nivel 2 y eso lo contaremos mañana, qué municipios son los que están en nivel 2 porque lo decide hoy el comité. Se podrá, en ese caso, estar abiertos hasta las 9 y media de la noche, es decir, media hora antes del toque de queda. Tiempo suficiente para que salgan y se vayan a casa. Por lo menos esa es la idea. Podrán estar abiertos con normalidad e incluso vender bebidas alcohólicas hasta esa hora, ¿de acuerdo? Y esa es la situación, esa es la nueva situación que nos ha planteado la consejería, esa es la nueva situación que se nos ha planteado una vez reunido el comité de expertos. Voy a dejar esta cuestión de un lado, después ya os contaré algo más de vacunas y demás, pero para no saturar con la misma información vamos a dejarlo de un lado y vamos a ir a otras cuestiones de actualidad y en concreto me voy a ir hasta Arcos de la Frontera donde esta misma mañana hace escasos minutos nos ha entrado en el directo por minutos, de hecho estábamos en el directo y se estaba produciendo esta rueda de prensa pero ya estaba más que comenzada. Miembros del equipo de gobierno han visitado las obras que se están ejecutando en el edificio Emprendedores. Vamos a ver que nos cuenten qué se está haciendo allí y vamos a comenzar por escuchar al delegado de Urbanismo y de Infraestructuras Diego Carrera. Quiero agradecer a los medios que acudan a una nueva convocatoria de este equipo de gobierno en el día de hoy visitando las obras que desde la Diputación de Cádiz del Plan Empleo Estable que se están llevando a cabo en el edificio Emprendedores esta tercera fase de la adecuación del semisótano del edificio Emprendedores para el futuro vivero de empresa pues estamos visitando las obras que han comenzado recientemente y que consiste en la repartición de lo que es toda la infraestructura de aquellas futuras oficinas que albergarán ese vivero de empresa. Como bien veis este proyecto que viene como bien he comentado de la mano de la Diputación de Cádiz generará unas 960 peonadas en nuestro municipio con una inversión de 120.000 euros y que se ejecutarán durante cuatro meses. En definitiva pues estamos de enhorabuena ya que el entramado empresarial pues tendrá el día de mañana un futuro espacio donde podrán desarrollar sus actividades empresarial de la misma manera que se están otorgando peonadas para nuestro pueblo peonadas sobre todo para aquellas personas del régimen agrario que en fechas como esta pues tiene más complicada su inserción laboral en el mundo del campo y que gracias a programas como estos que vienen de la Diputación de Cádiz pues se dan dos soluciones soluciones a infraestructuras del municipio y soluciones de futuras peonadas para nuestros vecinos que vienen pues un poco a salvar la economía familiar de muchas familias de nuestro municipio. También ha intervenido la diputada provincial también es miembro del equipo de gobierno de Arcos Ana Carrera. Gracias como no a los medios gracias al delegado de urbanismo desde luego y al alcalde una vez más pues bueno pues permitirme en este caso representando a la Diputación visitar unas obras que además lo hacemos con muchísima ilusión estas no son unas obras cualquiera es verdad que toda obra es importante toda obra siempre trae un beneficio pero una obra como esta que sabéis que ya es la tercera fase bueno pues vislumbra un futuro ya más próximo de lo que siempre hemos soñado que debiera ser este edificio el edificio Emprendedores un edificio desde luego lleno precisamente de eso de emprendedores y emprendedoras y con este proyecto yo siempre digo y le agradezco al alcalde que desde el principio creyó en él evidentemente esto ha supuesto muchos esfuerzos sabéis que ya está en la tercera fase y quedan algunas más son muchas la financiación pero efectivamente estamos convencidos de que el resultado merecerá la pena y como bien ha dicho el delegado de urbanismo bueno pues este semisótano se va a destinar a despachos para emprendedores que en un momento como este pues quizás es crucial el ayuntamiento de Arco va a apostar y sigue apostando por ayudar a esos nuevos emprendedores y emprendedoras sabéis que el edificio ya cuenta con distintos servicios precisamente para eso recientemente ha anunciado al alcalde que vamos a volver a tener el orienta tenemos también el CADE incluido al CADE lleva también despachos y salas de co-working y esto vendría a complementarlo por lo tanto felicitaciones desde luego y bueno como digo ese futuro próximo esperemos que bueno pues que no no tardé ya demasiado pudiéramos ver este semisótano lleno como digo de empresas de emprendedores y emprendedoras que generen riqueza y desarrollo económico en este municipio y si además se hace de la mano de un programa como es este como es en este caso de empleo estable ya me habéis escuchado muchas veces defenderé este programa siempre creo que es fundamental para seguir fijando la población a nuestro territorio y por lo tanto desde la diputación provincial al igual que el resto de las administraciones seguiremos trabajando para que en nuestros territorios sigamos contando con este programa y que año tras año pues las distintas administraciones puedan ir aumentando en la medida de lo posible estas partidas para que bueno pues para que se sigan mejorando por mi parte nada más como digo agradecer al gobierno municipal y en la parte que me toca como diputada satisfacción por ver los avances de este edificio una cuestión una vez ya en pleno funcionamiento la planta superior adecuado la zona de aparcamiento y una vez ha construido la zona de vivero de empresas que le faltaría de edificios prácticamente ya estaría bueno pues le faltaría que estuviese lleno de empresas y de emprendedores eso es lo que le falta este es un edificio además bueno pues lo que busca es mucho dinamismo y que y sobre todo muchas comodidades para el ciudadano ese aparcamiento como bien dice ha venido a facilitar a que bueno pues todo el que tenga que venir hacia alguna gestión lo pueda hacer todavía más cómodo un edificio accesible en la que bueno pues las barreras arquitectónicas como sabéis están salvadas y que bueno que hoy en día no debiera de ser una noticia pero por desgracia lo es sabéis que muchos edificios todavía no cumplen con eso y este si lo cumple y por lo tanto ya lo que queda es una vez que esto esté terminado que esté lleno de verdad de vida y de empresarios y empresarias de esta localidad una cuestión si nos permite tanto para el alcalde como para en este caso como delegado de turismo también la previsión para ese encuentro vecinal donde se va a explicar el proyecto de la IT y de Ciudad Amable que espera de ese encuentro bueno en ese sentido hoy se inicia el proceso participativo en el que se le va a dar bueno pues se le va a contar a la ciudadanía en qué va a consistir el proceso y cómo va a poder participar y desde luego esperamos y estamos convencidos que el proyecto de Ciudad Amable sea un proyecto de los vecinos y vecinas de Alco no es un proyecto de gobierno desde luego que no es un proyecto para los vecinos para mejorar de un lado la vida de los vecinos y vecinas y seguir manteniendo por un lado el conjunto histórico y desde luego también para atraer ese dinamismo y hacer del conjunto histórico ponerlo en valor dinamizarlo y hacer que turísticamente pues bueno pues tenga todo el atractivo que creemos que tiene potencialmente Arco bueno ahí hablaba la diputada provincial también de alguna de las cuestiones que le preguntaba cómo han podido comprobar miembros de la prensa debo decir que esta tarde será lo de la convocatoria de Ciudad Amable para hablar de ese proyecto del casco antiguo así se llama Ciudad Amable el proyecto y bien lo que sí debo decir es que aunque es una convocatoria abierta al público no se podrá acceder sin más o sea no se podrá ir allí a acceder sino que ha habido un proceso previo en el que había que inscribirse y se han seleccionado de las personas inscritas a quienes podrán estar allí por cuestiones de COVID de distancia y demás en el edificio de emprendedores mañana os contaré cómo ha sido el acto y os traeré declaraciones al respecto seguro será esta tarde dicho esto seguimos hablando del edificio emprendedores de la obra del edificio emprendedores y otros temas de actualidad que también se le ha consultado sobre los mismos el alcalde de la ciudad Isidoro Gambín hablaba así de esta actuación bueno con esta obra queremos conseguir un doble objetivo en primer lugar aprovechar el espacio que las alternativas que nos da este gran edificio el edificio emprendedores es un edificio con unas grandes dimensiones y le tenemos que buscar la utilidad ¿cuál es la utilidad? que sea el segundo objetivo pues adecuar este sótano tan amplio tan grande y adecuarlo a un vivero de empresas para acoger a todos aquellos empresarios a todos aquellos autónomos que quieran emprender en nuestra localidad y por lo tanto activemos la economía que en tiempos tan complicados y difíciles pues tantas faltas hace yo creo que es un doble objetivo muy estudiado y planificado por este equipo de gobierno creo que es una buena estrategia y una buena intención dotar de estos despachos para empresas en estos momentos para que todos aquellos que quieran pues reiniciar esta iniciar o reiniciar su actividad económica lo puedan hacer desde este edificio creo que son ahora mismo 13 o 14 oficinas las que va a tener este vivero de empresas y por lo tanto vamos a tener unas alternativas adecuadas para ofrecerlas a todos aquellos empresarios autónomos locales que quieran contar con este espacio para poder desarrollar su actividad económica suponemos que se le van a dar facilidades también los empresarios desde el punto de vista económico para que se instalen aquí en este claro esto ya dependerá del ayuntamiento vamos a establecer unas bases adecuadas fáciles y lo que queremos es y es nuestro objetivo es facilitar que se adapten que se incorporen a este edificio y evidentemente en un momento posterior pues vamos a adecuar esas bases para que se puedan someter con mucha facilidad y puedan acogerse a estas oficinas que vamos a abrir precisamente para ellos el alcalde le pregunto a la delegada Ana Carrera por la reunión revista con los vecinos afectados por las obras de próximas actuaciones de la IT bueno como ha dicho mi compañera Ana Carrera la delegada de turismo se trata de un proceso de participación ciudadana un proceso de participación donde se va a explicar el proyecto para que todas aquellas personas interesadas en el mismo todos los vecinos y vecinas de Arco pues estén informados plenamente de cómo va a ir y qué es lo que se quiere hacer y qué es lo que se quiere conseguir es una primera fase de explicación del proyecto y después va a haber una segunda fase de encuentros personales con colectivos afectados como usted bien dice para que nos transmitan sus quejas sus inquietudes sobre el proyecto y las posibles respuestas que le podamos dar va a haber una tercera fase que será la fase de conclusiones donde se van a recoger todas las ideas todas las propuestas o todas las sugerencias o quejas que se han propuesto por parte de esta participación ciudadana y se va a trasladar a la redacción a los responsables de la redacción del proyecto para que las tengan en cuenta a ser posibles por tanto es una cuestión que se va a llevar a cabo de manera paralela es decir la participación ciudadana y la realización del proyecto va a ser un trámite paralelo para poder culminarlo con lo que piensan y disponan o puedan disponer o puedan proponer los vecinos y colectivos de nuestra localidad hace unos días felicitaba a la población arcense por su comportamiento ante el virus hoy con más razón si cabe porque ha descendido notablemente la incidencia acumulada y arco de hecho el municipio con la tasa más baja de localidades mayores de 20.000 habitantes en la provincia ¿algún comentario? Pues hombre nos tenemos que sentir plenamente satisfechos de esta situación ahora mismo de la pandemia en nuestra localidad es algo de la que nos tenemos que sentir orgullosos es algo que se lleva que se ha llevado a cabo gracias a un sacrificio gracias a un comportamiento ejemplar tener ahora mismo sin tener los datos del día de hoy una tasa de incidencia de nueve puntos pues es algo digamos que ahora mismo es excepcional en todo el país ¿no? y eso es tarea de todos eso es trabajo de todos eso es sacrificio eso es responsabilidad y yo como alcalde de Arco en representación del pueblo de Arco pues de mis vecinos y vecinas quiero darle las gracias a todos ellos porque ha sido conseguido gracias a este esfuerzo colectivo entre todos pero ahora bien eso no quiere decir que hayamos cumplido completamente con nuestra misión el virus está aquí el virus sigue aquí y mientras haya el virus hay posibilidades de contagio fijaros y una prueba de ello es lo que está ocurriendo en Europa en Europa ahora mismo hay cierta preocupación porque hay repuntes en diversos países debido a las cepas alternativas que se están creando que están creciendo alrededor del virus ¿no? estamos hablando de la cepa británica de la cepa sudafricana de la cepa brasileña etcétera etcétera que finalmente nos puede afectar a todos ¿esto qué quiere decir? bueno pues que tenemos que seguir siendo responsables que tenemos que seguir siendo consecuentes que mientras dure el procedimiento de vacunación y por lo tanto el procedimiento de inmunidad vaya a más tenemos que seguir siendo coherentes y aplicando el sentido común para que esto no vaya a más no vamos a ir a publicidad a la vuelta seguimos hablando de actualidad aquí en la comarca de la sierra no se vayan hasta ahora